¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas Hoy os traigo una jugada ensayada que muchos me habréis visto hacer Pero atentos porque el que no lo haya visto ya os digo que no tiene desperdicio esto Bueno, tremendo golazo con Madrid Bueno, vamos a ir al campo de entrenamiento y vamos a ir a crear una jugada ensayada En este caso será de córner Esto lo he explicado varias veces, por eso ya no lo explico más, ¿vale? En capítulos anteriores podréis ver cómo se va al campo de entrenamiento Cómo se crea la jugada ensayada, etcétera, etcétera Ahí os dejo un link también Bueno, el caso es que nuestra jugada ensayada de córner Pero esta vez en vez de, vamos a darle a crear una nueva jugada ensayada Vamos a editar jugada ensayada, ¿vale? Porque yo ya la tengo hecha Es compleja de hacer, no penséis que es así tan fácil como Tenéis que calcular bien la carrera de los jugadores, ¿vale? Ya os digo, cuando os pongáis a crear esta jugada ensayada Los jugadores, unos corren más que otros Las salidas, los tiempos Hay que controlar todo eso muy bien, ¿vale? O sea, es una jugada que requiere bastante, bastante entrenamiento No es muy efectiva No es que no sea muy efectiva, sí que lo es Lo que sí que ocurre es que canta bastante, ¿vale? Canta bastante en el sentido de Que van a aparecer cuatro jugadores en línea Y, claro, lógicamente es bastante, bastante sencillo de defender, ¿no? Simplemente si ponéis en la trayectoria de esos cuatro jugadores Un defensa, pues lógicamente paráis la jugada, ¿no? O hay muchísimas probabilidades de parar la jugada Pero bueno, ya veis que la jugada en sí funciona, ¿no? De hecho, he metido varios goles así Que después os mostraré algunos Simplemente, pues eso Si os fijáis, cuando saco Cuando el jugador comienza la carrera El primer jugador comienza la carrera Y luego, ya digo No es tan sencillo como igual pueda parecer, ¿vale? Tenéis que controlar muy bien los tiempos A la hora de echar el joystick Hacia, o sea, aquí por ejemplo Sacaríamos, bueno, luego lo explicaré detalladamente Es alante y atrás Con el botón RB o R1 Y el pase Alante y otra vez Botón RB o R1 Bueno, muchos me habéis Me habéis mandado este vídeo, ¿no? Lógicamente, sí La he sacado de aquí ¿Vale? Tremendo golazo de Pizarrón Jugada ensayada de la selección sub-17 de Serbia Que, bueno, acaba marcando el gol Zikovic Ante Moldavia Pero igualmente Es que la esencia del gol, ¿no? Es buenísima la jugada Y, bueno, esta jugada No se puede hacer en FIFA Porque no puedes pasar el balón por debajo de las piernas Con un solo pase A tres jugadores, ¿vale? Pero bueno, por eso yo la hice con los taconcitos estos Espero que valoréis el vídeo Que si os ha gustado O si os sirve Pues le deis un like como una casa Que creo que la jugada de Serbia se lo merece Pero esta también Así es que Nada más Os voy a... Sí, claro Vamos a guardar nuestra jugada ensayada Y vamos a ir al Team Meeting Y pasito a pasito Os voy a enseñar, ¿vale? Con el joystick este que suelo poner Como lo he hecho, ¿vale? Con una jugada ensayada real En un partido online Bueno Para empezar Vamos a utilizar El pad de dirección Y le vamos a dar dos toques a la izquierda Simplemente para que Nos salga nuestra jugada ensayada ahí Tacón, tacón, ¿vale? Y después vamos a pulsar A o X en PlayStation El botón de pase Normal Cuando el jugador inicie la carrera Y ya veis ahí que canta bastante, ¿vale? Por eso digo que es fácil de defender Pero bueno Vamos a pulsar el botón de pase Justo cuando inicie la carrera el jugador Ahí está Seleccionaremos ese jugador Le daremos hacia adelante al joystick Después lo echaremos Hacia atrás Pulsaremos el botón de pase Y con el RB o R1 pulsado Luego seleccionamos el siguiente jugador Hacia adelante Y en cuanto reciba el balón Le damos atrás El botón de pase Con el RB o R1 pulsado El siguiente jugador Hacia adelante Y pulsamos RB o R1 Con el botón de pase Y el joystick hacia atrás Es tres veces el mismo movimiento Pero hay que hacerlo muy rápido Y una vez que reciba El último jugador Apuntamos hacia la portería Al segundo palo preferiblemente Pulsamos el botón de disparo Y tiramos a colocar Para que coja esa curva Aquí os dejo unos cuantos goles Ya sabéis, chavales Lo dicho Valorar el vídeo Y yo me despido ya Un saludito Y adiós, adiós Este es mi show Bien Voy a callar más de una boca Dice Bienvenidos a mi show Rigo con argumento No voy de maestro Si quieres tener flow Te lo presto En tu cancha en C Estoy molesto No voy de portento Así me follo al resto Atento soy violento Girama represento Hundo al experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si vas de bueno Verás que no te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego te despojo Fluye y te congelo Huye o te destrozo Mejor que lo asimiles Insensato Rumbo a los dioses Soy yo invencible Como Kratos Presume esta técnica Tus rimas sin sentido Son patéticas No tienes la métrica Recuerda y observa lo que hago Soy el puto amor Y no copies Mi vocabulario Adversario te lo advierto Hago lo necesario Para arrasar en los conciertos Ah, por cierto ¿Quieren que abandone? No tenéis cojones Cabrones Los den A todos que os follen Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Picoco a la abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Picoco a la abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso Voy a quitártelos ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo Después de esto No hace falta ni pensárselo Creeedlo No entendéis que no me joderéis Por más que lo intentéis Jamás me tumbaréis Hacerlo Si acaso podéis Y veréis Como perderéis